Y ahorita ya nomas agarro mis cosas y me voy porque voy a Chihuahua a trabajar. Nomás vine a verte. No, 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 al contrario, para mí es un honor. ¿A dónde vas? A Cuauhtémoc Chihuahua. ¿Palenque? No, es una, ¿cómo se llama? Como una casa de todos, es un lugar de mil, que están organizando. Fui al Palenque hace un mes, pero no, 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 no. Y le digo, no, mango, es que yo me voy a verlo de total. Dejé una maleta en el aeropuerto, llego y me voy a tirar el avión. Pero yo digo, no, me voy bien llena, así bien contenta de verte. Me voy feliz. No, al contrario, te quiero mucho. Y otro como tú no va a verte en mucho tiempo. Nunca yo creo, jamás. Es cierto, Alberto. Tú sabes que es cierto. Y todo lo que hablas, todo lo que dices, es de tu corazón. Todo lo que siente uno, la piel, la emoción, el nube en la garganta, es un emocionante. Mi respeto, te quiero mucho. Yo sí quedamos con nuestro compañero. Sí, siempre ha sido una persona muy bonita. Me acuerdo cuando andábamos en giras antes, que te ibas a las maquinitas, ¿te acuerdas cuando el gordo delgado? Que un día dijiste, ¿por qué estas folclóricas andan medias fuertes? Y vente, vámonos a las maquinitas, nos vamos al lobby. Yo me pegaba contigo. Y un día me diste un consejo también en el Astrodome de Gisto. Nunca se me olvidó. Me dijiste, porque no había mucha gente. Entonces me dijiste, es así cuando uno tiene que cantar, como si estuviera lleno para que los que no vinieron se arrepienten. Sí, qué barro, eso ya lo había escuchado. ¿Ese consejo yo lo escuché? De tal chaval o de tal chaval? Muy inteligente, es que ya lo traes. Ya. Sí, ya lo traes. Gracias a Dios. Y nunca, nunca se me había olvidado. Yo lo vi y decía, es cierto, ¿y cuántos años has hecho eso? Toda la vida. O sea, tu manera de decirme, de tomarte tu tiempo en darme ese consejo, que hasta la fecha siempre es algo más. Ajá, la verdad. Bueno, te quiero mucho. Fui por mis maletas, ahí sí, y te voy a andar viendo donde andas para un día sentar a mi hija que te disoche. Claro que sí, te pones de acuerdo con los ojos. Tenemos dirección electrónica, teléfono. La dirección electrónica es que estamos muy modernos y fácil. Tenemos las teléfonas. Se llegan a California, tienen su casa. ¿Está barfa, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De quién es eso? El tuyo. ¡Alfonso! ¿Qué once? Nada. admirándote, agradeciéndote, y otras fotos, no, para referir, ya van seis, ya vamos a la próxima, ya vamos a hacer una fotonovela, claro, para mamá, gracias, ¿eh?, ¿de qué, mi hijo?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, no, bueno, pues no me ve, pues, si me cae, ay, muchísimas gracias de preguntarme, muchas gracias por todo, muchas felicidades, fíjate que este, ¿están viviendo aquí Alfonso?, no, no, termine su cumpleaños, ah, felicidad, 40 años, say, ya no sé, son poquitos, son poquitos, ya son 15 puntos, ya conocí, si, sí, sí, es grande, claro, somos mejores letreritos, no sé, soy la envidia de Cuernavaca, A ver qué se siente Bueno, ya me voy Descansa Alfonso, que estés bien Gracias, gracias Adiós Beatriz, Adriana Hasta luego Muchísimas gracias Gracias Hasta luego, cuídense mucho Gracias Ahí te cairemos Vas hasta España ahora Feliz cumpleaños Gracias Después te vemos, gracias Acabé de tener tu celular ¿Qué te parece, chiquito? ¿Tienes tu celular? ¿Tienes tu celular? ¿Esos amores? ¿No? ¿Qué rai? ¿Tú sabes que me amores? Pues es que me voy a trabajar Si no es fácil, me quedaba Buena suerte, amor Gracias por venir No, al contrario Que te vaya todo a dar amor Igual, amor Que Dios te bendiga Hasta luego Felicidades Hasta luego Con su permisa Hasta luego, cita Con permisa Hasta luego Mucho gusto, eh Bye, bye Vamos